Yo cojo todo lo que tú me des, pero a daste. Ya soy un tiguerón y te peleé como un héroe de ahís. No sé, no sé, no soy de ahí. No sé, no sé, no soy de ahí. Rode de ahís. Yo era discuja'm out y te he dicho lo mío. Ahora que estoy de calor me rompo un de frío. Dejemos de tanta pena o tengo tremendo lío. Y no me dan mi lesión, déjame lo mío. Y no me dan, no me dan, no me dan, no me dan, no me dan mi lesión, déjame lo mío. Y no me dan, 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 no me dan mi lesión, déjame lo mío. Qué rica. Y te vengas, te vengas, te vengas, pate todos tu cuarto pa' damelo a mí Pero a Dati, yo no soy de ahí Yo soy un tigreón y te pelé como un pie A ver de ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me vi en la discoteca con el piquete Y me diste cotorra porque yo era lindoso Y yo estoy en el hoy y tú me hablaste de entrega mi día ¿Coño a quién? Y te vendí un juez mamarindo Pero a Dati, no me hable de eso Que mi intención era sacarte un par de pesos Pero tu fuente de sentimiento Y casi no te saquen algunos 60.000 Y por eso todo lo ha sido yo Es que yo no tengo que ver Puedes, 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 puedes de ahí Puedes, 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 puedes de ahí Y si no me dan, no me dan, no me dan, no me dan, no me dan miles Dime lo mío Y si no me dan, no me dan, no me dan, no me dan miles Dime lo mío Que rica Que gata de todo tu cuarto pa' dame lo mío Pero dame, que no soy ya ahí Yo soy un tijeron y te pelle como... Yeah, I'm Jossy DJ Nish y la niña linda Stalingraf, nuncacreas.net, RickyRD, el círculo del sonido, GoWayFlow, Henry Productions, GathaMusic.com, DJ Los Independientes, Rekord, GuaricanUrbano.net, DJ Alexa, DJ Master, MetroUrbanoMagazin.com, SotoBritAmusic.net, TheBowCentral.com, ChristianMusicUrbano.com, El Tío, EstoyBurlao.com, y como dice DJ Nishi, todos los DJs se van conmigo.